Retroalimentación de actividades Curso de habilidades comunicativas Para realizar la retroalimentación de actividades en el curso habilidades comunicativas, ingresa al navegador de tu preferencia. Te recomendamos utilizar Google Chrome o Mozilla Firefox. En la barra del navegador debes digitar edafit.ni7.com y esto nos enviará a la pantalla de inicio de sesión. En esta pantalla ingresas tu usuario y tu contraseña. En esta pantalla de inicio encontrarás las diferentes escuelas. Bajo la Escuela de Humanidades encontrarás la pestaña Habilidades Comunicativas. Das clic ahí. En esta sección te encontrarás los cursos de los cuales eres profesor. Para ingresar al curso, haz clic en el nombre de este. En esta pantalla verás todas las secciones que contiene el curso, igual como las de tus estudiantes. Para calificar una entrega, das clic en la sección y te diriges a la entrega que deseas calificar. Una vez estás en la entrega, puedes ver el número de participantes, el número de borradores, los trabajos que han sido enviados y el número de trabajos pendientes por calificar. Para ingresar a calificar estos trabajos, basta con dar clic en ver calificar todas las entregas. En esta pantalla puedes encontrar la lista de estudiantes y el estado de su entrega. Como puedes observar, están sus datos y el estado donde indica que está sin entregar. Para encontrar más fácil los estudiantes que ya han realizado la entrega, haz clic en la palabra estado. Esto reorganizará la lista y nos dejará ver quienes tienen trabajos enviados pendientes para calificar. Cuando deseo calificar un trabajo, hago clic en el botón de calificar. En esta pantalla voy a encontrar la información de la entrega que hizo el estudiante, donde me indica el número de intentos, el estado de la entrega, el estado de la calificación, edición de estado, la última modificación, los comentarios de la entrega y el PDF submission, que es el plugin que deseamos utilizar. Al avanzar en la página, voy a encontrar el espacio de calificación, donde puedo asignar la nota del estudiante. Voy a encontrar un recuadro de comentarios de retroalimentación, donde puedo agregar comentarios generales de la entrega. Y voy a encontrar un recuadro que se llama PDF Feedback, en el cual puedo hacer la calificación directa de la entrega del estudiante. Para calificar la entrega de un estudiante, haz clic en anotar entrega. A continuación, encontramos la herramienta que nos permite calificar las entregas de nuestros estudiantes. Al principio, encontramos tres botones. El primero nos permite guardar la calificación y los comentarios que se estén realizando en caso de que no se pueda terminar de calificar. El segundo es el botón que nos permite enviar los comentarios y la calificación final a los estudiantes. El tercero es el botón que nos permite descargar la entrega original del estudiante en caso de que sea necesario. Ahora bien, en la segunda fila, encontramos los botones de navegación, donde puedo seleccionar directamente la página a la que me quiero dirigir o puedo navegar a través de las páginas con los botones de siguiente o anterior. Luego, encontramos el color que queremos darle al fondo de nuestros comentarios o al resaltado del texto, los colores de línea y los sellos o estampas que deseemos agregar. En esta barra de herramientas, podemos encontrar las diferentes opciones para hacer comentarios o retroalimentación sobre el trabajo de nuestros estudiantes. El primero son los cuadros de texto. Doy clic en él y en donde deseo agregar el campo de texto, doy clic. Él me habilita el espacio donde empiezo a escribir lo que deseo comentar. Para terminar, doy clic fuera del cuadro de texto. La siguiente opción es para dibujar líneas. Para hacer la línea, doy clic donde deseo la línea y arrastro en la dirección que deseo que esta aparezca. Asimismo, la opción de rectángulos y óvalos nos permite una funcionalidad similar a la de las líneas. Para la opción lápiz, damos clic en el botón del lápiz y podemos hacer trazos libres sobre la entrega del estudiante. Para utilizar esta herramienta, deja el clic izquierdo presionado y desplaza el mouse en la dirección que desees. La siguiente herramienta es la del resaltador. Al dar clic en esta, me permite resaltar texto dentro de la entrega. Deja el clic izquierdo presionado y desplaza el mouse. La siguiente herramienta es la de sello o estampa. Al seleccionar esta, puedo dar clic en la entrega del estudiante y esta pondrá el sello o la estampa que haya escogido. Por último, encontramos la herramienta borrador. Esta nos permite borrar cualquier modificación que hayamos hecho sobre la entrega del estudiante, dando clic sobre cualquiera de las modificaciones, recuadro o cualquier otra modificación que se haya realizado. Una vez finalices la calificación de la entrega, te diriges al segundo botón para finalizar. Esto nos regresará a la pantalla original de la entrega. Es muy importante que recuerdes que debes dirigirte al final de la entrega y buscar el botón que dice guardar. Al presionar guardar cambios, garantizamos que el estudiante va a ser notificado de que una entrega fue calificada. ¡Gracias!